Muy bien, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del Poder Stock, disponible por VIAX con esas conversaciones que van haciendo sociedad en este Chile, que estamos construyendo entre todas y entre todos y hoy es el día especial. El día en que Black Sabbath, este Black Sabbath, este, queda un poco de lado para ir con toda la rabia contra la maquinaria de don Mauricio Daza en su franja. La máquina no para, nosotros tampoco, la máquina tiene Navidad, nosotros también tenemos y aquí estamos al frente para poder develar en qué anduvo la máquina esta semana y eso vamos a hablar hoy día acá en la franja de Daza. La máquina no tiene viejos acuerdos, pero tiene viejos el saco. Tal cual, mucho. Que no descansa y lo tiene todo el año, el viejo el saco, y de eso viene a hablarnos Mauricio Daza, de los viejos del saco. Mauricio, qué lindo abrir una semana con usted, esta semana como es tan rara, usted se vino para el día lunes en vez de los jueves. Tal cual, pero nos vamos moviendo, además última franja de Daza del año 2020. Sí, pues se nos va, se nos va este año. El otro, el otro semana hacemos el especial del 2020. Ahí lo hacemos. Todo lo que dejó, digamos, te parece, ¿no? Sí, podemos ver así como una gran explosión, ¿no? Es el resumen del 2020. Los mejores momentos de la corrupción del año. Claro. Oye, pero va a ser difícil porque hay muchos momentos, lamentablemente. Cinco programas, una semana estera. Sí, una semana como bueno. Pero yo creo que la final va a estar entre los Délano y Ponce Leroux siempre. Pero Ponce Leroux gana, yo creo. Ponce Leroux gana, el viejo el saco. Vaya a saber uno, ¿ah? Eso es lo que dice la gente mal pensada porque obviamente... Sí, pero un demócrata. Es puro cahuil. Un demócrata, una persona republicana. Un demócrata que apoyó a toda la democracia de lado a lado. Obviamente, si ese era su fin, ¿tú sabes que eso lo dijeron? Sí, era. Pero ¿por qué? Si nosotros te lo juro. Lo dijeron. Es que nosotros, ¿qué nos critican? Si nosotros esto lo hacemos para ayudar a la democracia. Exacto. ¿Por qué no creerle? Tuvimos un partido, incluso fuimos militantes de un partido como el PPD. Exacto. Incrito. Oye, mira, eran tan buenos militantes que pagaron la cuota de incorporación. Es militante no metálico, le decían nada. Exacto. Increíble. Si pagan la cuota de incorporación y aportan al partido, es un militante ejemplar. Así que yo creo que todas esas críticas hay que empezar a dejar un poquito de lado. Muy bien. Comenzamos entonces en la Franja de Daza a repasar este. Tiene tres temas muy importantes hoy día, Mauricio Daza. O sea, son dos temas como concatenados y otro más. Claro. Así que vamos a hablarlo, pero empecemos con estas declaraciones del presidente de la república, ¿no? Y a raíz de las lamentables y preocupantes, por supuesto, balaceras que hubo en Cerrellos y Maipú. Esto fue lo que dijo el presidente y lo conversamos con Mauricio Daza. ...y obteniendo así una reducción o atenuante de su pena. De esta forma vamos a tener mayor capacidad para identificar, descubrir y desbaratar estas pandas. Este proyecto de ley para combatir las asociaciones como el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de activos, el terrorismo, se suma a muchas otras iniciativas que hemos adoptado durante nuestro gobierno, como el plan Frontera Norte Segura, la nueva ley de migraciones, el programa Elige Vivir Sin Drogas y una robusta agenda para fortalecer el orden público y la seguridad ciudadana, la cual, o parte de la cual, se encuentra hace meses e incluso hace años en trámites en el Congreso. Venían muchas más, por supuesto. ¿Por qué se ha tildado esto de populismo penal, Mauricio Daza, este proyecto que propone el presidente de la república? Bueno, no solamente este proyecto se ha tildado de populismo penal. Yo creo que este es, yo diría, un vicio al cual recurre habitualmente el poder político cuando está en una situación más o menos compleja. ¿Qué es lo que se dice, finalmente? Mire, sabe que tenemos un problema de delincuencia y la fórmula para poder solucionarlo es aumentar las penas, entregarle más atribuciones a carabineros y entregarle más dinero a carabineros. Ese es el mecanismo. Y siempre se dice, y esto la gente lo puede haber escuchado desde hace décadas, mire, con esto ahora sí lo vamos a solucionar. ¿Te acuerdas, no? Que se acababa la puerta de Giratores, que se acababa la fiesta de la delincuencia. Primera campaña de Piñera. Bueno, nada de eso ha ocurrido. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que esto es populismo penal porque se vende una solución que parece ser una solución, pero que en los hechos no lo es. Y las personas que hacen estos anuncios lo saben perfectamente. Porque esto no pasa simplemente por aumentar penas y entregar más atribuciones y dinero a policías. Esto pasa por mejorar las prácticas policiales y el funcionamiento de los distintos operadores del sistema de persecución criminal. Y esto, que es un problema que es mucho más complejo y que, obviamente, si se enfrenta de verdad involucra pisar callos, ¿no? Cosa que no se quiere hacer muchas veces. Entonces, derechamente, se deja a un lado y se hacen estos anuncios. Ya. Ahora, ¿qué es lo que puntualmente hay novedoso en esto, Mauricio, lo que quiere el proyecto? Y que ya existen ya. Porque según muchos aspectos, como Eduardo Vergara, de la Fundación Chile 21, esto ya hay muchas cosas que ya están en la legislación y que son anuncios de cosas que ya están prácticamente o se podrían utilizar, herramientas que ya tiene precisamente la ley para atacar a este tipo de manifestantes, de manifestaciones de criminalidad. Y lo otro es que esto es como ponerle más garrote a los garrotes, ¿no? Que hay una irracionalidad detrás de aplicar más violencia frente a este grupo organizado, que no es el camino, finalmente. Bueno, la cocina de la moneda, la verdad, que está bastante mala porque están ocupando el refrito, ¿no? Este es el triple uso del mismo aceite ya tóxico y, obviamente, esa cocina va a generar un plato muy malo y también muy tóxico. El problema es el siguiente. Efectivamente, mucho de lo que se está anunciando con gran inlocuencia, la verdad que ya existe. Por ejemplo, se dice, mire, esta figura penal de la asociación ilícita la vamos a dividir en dos. La vamos a dividir en asociación delictiva y asociación criminal. Entonces la gente dice, oh, mira, suena realmente increíble. Van a crear dos figuras nuevas. Van a penar, van a sancionar cosas que no están sancionadas hoy día. Mentira, porque finalmente, por ejemplo, esta asociación delictiva, tú sabes que si dos o más personas se ponen de acuerdo para cometer un delito, todos son autores porque son coautores y eso está en el código penal de hace varios siglos atrás. O sea, no es ninguna novedad, pero se trata de vender algo que existe como algo nuevo y como una medida eficaz. Las asociaciones ilícitas hoy día están sancionadas y están sancionadas con penas que son bastante ejemplares. El problema, mira, tú le podrías asignar pena de muerte. No se puede en Chile, obviamente. Pero es un ejemplo nomás. Pena muerto, presidio perpetuo. A todas estas conductas, la asociación ilícita, a todo esto. Pero sería inútil si es que tú no tienes policías que sean competentes y que puedan realizar una labor investigativa que sea de una mínima calidad. Y además, si no tienes operadores del sistema, que puedan de alguna manera hacer una persecución penal que sea eficaz. Ese es el problema, no son las penas. Claro, ¿cómo se combate esto? Por ejemplo, en esta columna de Ordo Grecara, por ejemplo, tiene un dato interesante. Dice, por ejemplo, que en la Arica y Parinacota, Mauricio, el 52% de la población penal recludida llegó ahí por delitos de drogas. El 52% y de ellas, fíjate que prácticamente la mayoría son mujeres y jóvenes también. Las que llegan por esos delitos. O sea, dice que nuestra política contra la droga ha sido extremadamente ineficiente en castigar a los narcos, pero eficiente en perseguir, castigar y encarcelar a jóvenes, mujeres y quienes menos tienen, o sea, a sus soldados. Y eso cuando tiene la suerte de no terminar baleados y desangrados en una esquina. Los homicidios ya han aumentado en un 33% respecto al año anterior. O sea, esta balacera es parte de una realidad ya que se venía incrementando, ¿no? Los homicidios dentro del país. No, absolutamente. Si esta es una situación, a ver, la balacera de Maipú es simplemente la punta de un iceberg. Si es cosa que tú hables con personas que viven en muchos sectores, sobre todo en la periferia de nuestras ciudades, no solamente de Santiago, donde la verdad que hay territorios completos que están absolutamente tomados por el narcotráfico. Y todos estos carabineros, ¿no? Que parecen como tan probos, entre comillas, ¿no? Para ir a repeler o reprimir una manifestación. Bueno, la verdad que brillan por su ausencia cuando tienen que ir de alguna manera a atender los requerimientos ciudadanos de personas que de repente escuchan balaceras todo el tiempo, que están capturados físicamente por bandas de narcotraficantes. Ahora, lo que se señala en esa columna yo creo que es muy asertivo en el siguiente sentido. Acá hay mucha gente que es detenida por ley 20.000, que es la ley de droga. Sin embargo, en general son personas que están muy abajo dentro de la escala de comercialización de la droga. Mira, para ponerlo como un ejemplo. Esto es lo mismo que si tú tienes una red de corrupción, solamente metes preso a los boleteros y a los que recibieron la coima, ¿no? Y a los que ejecutaron el cohecho, ¿no? El acto de corrupción. Pero nunca vas en contra de quienes son los dueños de aquellos intereses que se beneficiaron y gestionaron este soborno. No sé si les suena parecido o familiar. Bueno, respecto de esto, obviamente el gobierno Sebastián Piñera no va a decir una sola sílaba. Porque su negocio es enfocarse en esto otro, porque a partir de ahí va a obtener dividendos políticos, pero no solamente dividendos políticos, ¿ah? Yo soy de la tesis de que acá hay algo un poquito más profundo. Sí, eso lo vamos a conversar, Mauricio, pero mira, las imágenes son increíbles de lo que estamos llegando, ¿no? Esta es la balacera de Maipú con civiles fallecidos. Es realmente impactante una feria nadeña que ocurra esto. Y esto demuestra entonces que el narcotráfico ya está metido en el tuétano de la sociedad chilena para llegar a esto, ¿no? Entonces en ese ambiente se pregunta, ¿le vamos a dar más poder a una policía? ¿Sabemos nosotros si la policía, por ejemplo, no está permeada por el narcotráfico? Cuando la asume, hay algo de UCI, que usa carabineros, por ejemplo, ¿aparecen enredadas contra el narcotraficante? Bueno, acuérdate que hubo en algún momento la filtración de un audio, ¿no? En una reunión de personal de la Fuerza Armada donde se señalaba, oiga, ¿sabe qué? Acá hay personas que aparecen de alguna manera... El comandante jefe del ejército también, ese audio filtrado. Exacto. Que estaban, de alguna manera, traficando armas, ¿no? Hacia el narcotráfico. Mira, lo de Maipú... Armas que se pierden. O sea, oficiales que dicen, no, hoy se me perdió el arma y no sabemos de dónde quedó esa arma, ¿no? Claro, pero en ese sentido tiene que haber también una mayor fiscalización. Pero acá no basta con anunciar leyes y presionar una agenda que finalmente, fíjate, es una agenda que es bastante curiosa porque se dan soluciones, ¿no? Que no son tales, pero además siempre van en la misma dirección. Démosles muchas más atribuciones a las policías, démosles más dinero a las policías, démosles más atribuciones también al gobierno, al ejecutivo, pero sin mayor control. Ahora uno dirá, ¿pero para qué mayor control? Hay muchas razones para que exista mayor control. Fíjate, ¿qué es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la dirección de inteligencia de carabineros de Chile? Que se descubrió que al interior se armó una asociación ilícita. De esa asociación ilícita, Piñera no dice una sílaba, pero ahí hubo una asociación ilícita al interior de la Dipulcar, de la dirección de inteligencia de carabineros. ¿Para qué? Para fabricar pruebas con la finalidad de poder hacer imputaciones en contra de comuneros mapuches. De la máxima gravedad. Pero de esto nada se habla. También, oye, una institución le va a dar más facultades sin controlar una institución en cuyo interior se fraguó uno de los fraudes al fisco más grande de los que se haya conocido en nuestra historia. 35 mil millones de pesos y contando. Y esto en un contexto en el cual no ha existido ninguna reforma. Exacto. Pero profunda, de verdad, ¿no? Como la que mandó Piñera al Congreso, que es un maquillaje, digamos, absurdo. Una reforma profunda con un control civil. Exacto. Concreto, ¿no? O independiente. Con un escalafón único, etc. Con un escalafón único, donde se pueda... Desmilitarizar carabineros, despolitizar a carabineros. O sea, despolitizarlo. Además, se ha transformado en una suerte de policía política del gobierno de turno. Claro, él es como la guardia pretoriana de la moneda. Claro. Es una... Entonces, es absolutamente absurdo. Es interesante lo que tú dices, Mauricio, porque, para esforzando a Naomi Klein, ¿no? La que tiene esta doctrina del shock, ¿no? La pensadora canadiense, que se aprovecha el sistema, el estatus quo, básicamente, para, en momentos de crisis, tratar de endurecer la pena, ¿no? Endurecer la ley, para mantener también granjería. Entonces, y en agosto del año pasado, de este año, el presidente Piñera ya decía que venía un estallido 2.0 y él estaba como preparando un terreno, ¿no? Que a partir de ahí, de lo que iba a surgir, ¿no? Recordémoslo, dice acá Piñera, anticipa un estallido 2.0 al mostrador y tenemos mucha información de que hay gente que lleva meses trabajando en eso. No es casualidad que durante este segundo semestre del año se hayan mandado muchos proyectos de ley, Mauricio, precisamente para darle más atribución a cada dinero y en contra de la protesta social. Mira, acá hay que ser súper claro. No es que uno esté de acuerdo con el narcotráfico, no es que uno esté de acuerdo con atentados como lo que vivimos en la plaza de Maipú. No, para nada. El problema es que la solución no pasa por lo que está planteando el gobierno. El gobierno está haciendo un uso, yo diría, bastante impresentable de lo que es la tragedia de la delincuencia respecto de la cual el propio gobierno es muy responsable porque ellos son los que tienen a su cargo la parte administrativa, ¿no? El nexo con carabineros de Chile, ¿no? Ellos son los que están dentro de ese ámbito. Y por lo tanto, bueno, uno esperaría que tuvieran una mayor eficacia. Acá, sin embargo, uno tiene que decir con claridad, cuando se está ocupando el populismo penal, cuando se plantean medidas que ya existen o medidas que van a ser inútiles y que además lo único que hacen es profundizar la posibilidad de que el carabinero y el gobierno reprima de manera impune, sin control. Si ese es el tema. Entonces, según muchos, aquí lo que habría realmente es una estrategia que está bastante planificada, que viene, como tú bien dices, de hace bastante tiempo, donde lo que quiere el gobierno es poder blindarse. Alguien por ahí preguntó, ¿cómo se gobierna con un 7%? Eso le preguntaron a Piñera, ¿no? Ahora es menos, creo que un 5,1%. Bueno, la respuesta yo creo que es esta. ¿Con qué forma? A través de contar con un aparataje para poder reprimir cualquier tipo de disidencia, ¿no? Y hacerla, transformarla en delito. Claro, exacto. Analicemos entonces cuáles han sido estos principales proyectos, a su juicio, Mauricio, que están, muchos todavía están ahí en el Parlamento para darle más facultades a carabineros y para reprimir finalmente, de alguna manera, la protesta social con el amparo de la ley. Bueno, yo diría que, a ver, hay varios. Hay uno que es el que sanciona los incendios en vehículos que no estén ocupados con penas que son equivalentes a las del homicidio calificado. O sea, fíjate lo que involucra eso. O sea, el quemar, está bien, el quemar un vehículo es hoy día un delito y un delito grave. Sin embargo, hay una desproporcionalidad que es evidente. Porque, en el fondo, tú quieres aumentar los delitos y, además, se establece una figura que es muy amplia para los efectos de que se pueda, de alguna manera, detener e imputar con mayor facilidad este tipo de ilícitos, aun cuando finalmente esto termine con absoluciones. Y también lo que se busca es poder facilitar el que se meta en prisión preventiva a las personas durante el proceso. De nuevo, es un mecanismo que no es más eficaz que los que hoy día existen para poder reprimir estas conductas que hoy día tienen sanciones severas si el delito de incendio tiene pena que involucran, si le condenan, cárcel efectiva. Fíjate, está la famosa ley anti-encapuchado. O sea, la verdad que... Que se aprobó con votos del Frente Amplio. Además, ¿no? Se aprobó con votos del Frente Amplio, literalmente. Claro. Y la ley anti-encapuchado... Perdón, después se tuvieron que disculpar, ¿no? Boric y Jackson de haber aprobado. Bueno, que se vayan a disculpar con las personas que llevan detenidas más de un año, ¿no? En virtud de la ley anti-encapuchado o con arresto domiciliario. Está bien. El punto es que si una persona comete un ilícito y comete un daño contra la propiedad pública o privada, debe responder. Pero a través de estas normas lo que se hace es castigar, por ejemplo, que una persona ande con una capucha en la calle, ¿no? Y con eso se puede hacer una imputación. Tú puedes en la práctica detener, llevar a tribunales y, además, que estas personas estén en prisión preventiva o con cautelares de alta intensidad. Eso es desproporcionado. Además, está... Mira, esto es realmente increíble. La reforma constitucional para el resguardo de infraestructura crítica. Claro. Por parte de personal militar, no existiendo un estado de excepción constitucional. O sea, tú en la práctica lo que estás haciendo es permitir que en una situación normal el presidente de la República tenga dentro de sus facultades habituales, ¿no? Dentro de sus facultades normales, la posibilidad de destinar, ¿no? Una unidad militar a resguardar una infraestructura crítica. ¿Tú sabes qué es la infraestructura crítica? Cualquier cosa. Básicamente lo que quiera el presidente de la República. Claro. Por eso te decía, Mauricio, en su momento... Estamos haciendo un resumen, obviamente, de cómo el Ejecutivo, ¿no? Plutalmente viñera, ha endurecido, ¿no? Para desincentivar la protesta social. Pero déjame... La infraestructura crítica podría ser, por ejemplo, una trontera de metro. Pero déjame ahondar respecto de esto, porque esto, por ejemplo, es muy gráfico de lo que finalmente se dice que se busca y lo que se puede lograr a través de estas medias. Por ejemplo, tú puedes decirte que un supermercado es una infraestructura crítica en un determinado lugar, en una población altamente, densamente poblada, con muchas personas. Ponte tú. Puedes llegar y decir, ok, presidente de la República, quiero que me proteja ese supermercado. Pero el mando militar llega y dice, oiga, ¿sabes qué? Yo considero que para proteger ese supermercado necesito establecer un radio, un perímetro de 50 cuadras a la redonda. Claro. Punto. Y ahí tú vas a tener en la práctica, con esta excusa, toda una población, ¿no? Bastante amplia, bajo control militar, ¿no? Claro. Y esto por la sola potestad del presidente de la República y sin que exista un estado de excepción constitucional. Mauricio, nadie quiere, obviamente, que quemen un supermercado, estamos en contra de esa violencia, o que quemen el metro, y ojalá se conozcan rápidamente, ¿no? Quienes quemaron el metro, todavía no sabemos. Claro. Pero el problema es lo que encierran esas leyes de represión y a lo que podemos llegar como sociedad con la excusa de tener esas leyes de represión, finalmente. Lo que pasa es que acá el gobierno... Perdón, porque con la excusa de la libertad, la dictadura mató a mucha gente también, ¿no? Bueno, sí, pues. Acuérdate que, ¿te acuerdas? Las monedas decían libertad. Mientras se estaban matando a miles de personas en Chile y se apareciendo otros. Bueno, el punto es que acá, mira, si el problema es que se está pasando gato por liebre, ese es el asunto. Acá se dice, mire, vamos a innovar con esta nueva legislación, gran parte de esa normativa o ya existe, o es ineficaz, y por otra parte, lo que viene debajo es entregarle muchas más facultades a carabineros y al gobierno para poder reprimir sin control. Es el tema. Y esto se está probando con votos también de la llamada oposición, ¿no? Muchos votos del PPD, muchos votos de la democracia cristiana. Por ejemplo, en esta ley que le quiere mostrar un tuit de un diputado que lo publicó, de Félix González, que dice que aprobada otra ley, esto fue el año de la semana pasada, el 22 de diciembre, aprobada otra ley represiva, dice, vergonzosa, que aumenta las penas hasta 1,5 años por tirar una piedra a un vehículo vacío y hasta 5 años por daños a infraestructura de transportes. El problema, será fácil detener a cualquiera, acusarle falsamente y que vaya a prisión preventiva, y ahí están las votaciones. Si uno ve ahí quiénes son los que votaron a favor, hay mucha democracia cristiana, hay un par de votos del PPD también que yo veo ahí, por ejemplo, y mucha abstención de gente del Partido Socialista del PPD en esta ley, Mauricio. Claro, dice ahí el diputado, el diputado ecologista, dice Félix González, que te pueden decir en la calle, no, Mauricio hace tirar una piedra, carabinero, como ya sabemos que como ha actuado en otras operaciones aún más complejas, y te vas, hasta un año y medio te pueden dar porque dijeron que tiraste una piedra, mientras te investigan, prisión preventiva. Mira cómo desincentiva que la gente vaya a protestar, porque te pueden acusar de cualquier cosa en este país. Cuando empujaron a ese niño, al Mapocho, hasta que no se logró dar con una cámara, seguía mintiendo carabinero, dando otra versión de lo hecho. Bueno, por eso, ¿cómo tú le vas a dar sin mayor control, sin establecer parámetros de capacitación, sin definir sistemas de fiscalización que sean objetivos, ojalá externos a carabineros, ¿no? A partir de todo lo que se ha conocido, donde se ha mentido, se ha defraudado el fisco, donde se han armado asociaciones ilícitas al interior de carabineros, ¿cómo tú a esa institución, sin cambio, le vas a dar aún más dinero y le vas a dar aún más facultades? Oye, en un contexto en que te insisto, el problema no es que no tengan las facultades o que hoy día las penas no existan, existen. Ahí está, mira, cuando, antes de descubrir ese video, antes de que se descubriera ese video que grabó alguien en la calle, ¿no? Carabineros tenía otra versión completamente distinta. Repito, ciudadanos, ciudadanas, esa ley fue aprobada con votos de la democracia cristiana, con votos del PPD y la abstención del Partido Socialista. Aquí estamos frente al llamado también Partido del Orden, ¿no? Que está tratando, me imagino, a través de leyes como esta, que es desincentivar la protesta ciudadana, criminalizar la protesta ciudadana. Bueno, es que lo que pasa es que en el fondo este Partido del Orden que tú bien señalas le tiene miedo a la ciudadanía. Ese es el tema. Este es un país donde la clase política le tiene terror a los ciudadanos que actúan organizadamente, ¿no? Y que no pueden de alguna manera controlar. Claro, ciudadanos que no se sienten representados por ello. No hubo banderas políticas en el movimiento, prácticamente ninguna bandera política en el movimiento del 18 de octubre. Por eso, entonces al final en Chile los estándares democráticos la verdad que son bastante débiles, ¿no? Porque en el fondo se supone en cualquier democracia occidental en forma, ¿no? La policía en una manifestación, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es proteger a los ciudadanos que se manifiestan pacíficamente. Esa es su labor. Acá, lo que uno ve en las manifestaciones, sobre todo lo que ocurrió después del 18 de octubre, ¿qué era? Era una policía que básicamente golpeaba al bulto. O sea, no había una diferencia... Oye, que me da rabia cuando hablo contigo, Mauricio. Bueno, no había una diferencia entre quienes podían estar cometiendo ilícito o el resto de la gente. Acá se pegaba al bulto. Y esa es la técnica de carabineros. Tenemos una policía que es poco profesional, que no es efectiva. Una policía que está llamada a hacer dos cosas, fíjate, a resguardar el orden público y a respetar los derechos de las personas. Y en la práctica no se hace nada de eso. Y es la que presenta pruebas a la fiscalía. Las policías son las que le entregan las pruebas a la fiscalía. Si yo te contara... ¡Ya! Me enojaste. No te pienso quitar al asado de fin de año. No importa, bueno. Se me pone la carne ahí. Pero pongamos rage. Así votamos la rabia. ¡Pongan rage! ¡Dele guataje! ¡Oye, Dios! ¡Vamos! ¿Usted cree que Mauricio Asa terminó? ¡No! Le quedan más temas. ¿Qué es lo que es el fan? Fando de ayuda mutua para alguno. ¡Fan! Parece una bella fantasía, pero no es muy buena. ¡Oiga! Las luminaria. ¿Por qué se le están siguiendo la pista al alcalde Jaue? ¡Chula! Y a otros alcalde, por supuesto. Y no sé cuántas alcaldías metidas. Las condes, etc. ¡A la vuelta de una pausa! ¡Hasta que tenemos rabia! ¡Hasta cuándo, señores! ¡No te vayas de la sintonía! Escenario del poder. ¡Qué buena esta canción! ¡Es muy buena! Ahora, no puedo dejar de escuchar. ¡Tienes ganas de romperlo todo! Me mataste el rage, porque no puedo escuchar el rage si no te acuerdo. Estamos sentados aquí. ¡Ah, bueno, bueno! ¡Tanta rabia! ¿Hasta cuándo, ah? Oiga, se nos queda en el tintero otra ley en favor de Carabiner o de la represión, finalmente. ¡Claro! No, mira, esto sí que es insólito. Esto no lo informa a nadie. Usted no lo va a escuchar en ningún programa de la radio de Carabineros. No lo va a escuchar. Esto en la radio de Carabineros. ¡Piolira! No, en ninguna parte. Esto no se difundió en ningún lado. ¡Oh, que haya un titular para dar el paso! Aquí está. Contratación de seguros de defensa jurídica para Carabineros. La traba en reajuste al sector público. No, bien Vio Vio que informó de esto haciendo la pega. Pero hay que, ¿ah? O sea, como usted dice, a nivel masivo, esto hay... Nada. Mira, ¿qué es lo que ocurrió? En la ley sobre reajuste del sector público, Piñera metió letras chicas. Imagínate, ¡qué sorpresa! Nadie se lo esperaba. Una cosa muy rara, ¡qué es letras chicas de Piñera! Mira, ¿y cuál era la letra chica? Era una norma que permite a la Dirección de Bienestar de Carabineros la posibilidad de negociar y contratar seguros de defensa judicial para Carabineros en servicio activo. ¿Qué significa esto? Mira, súper sencillo. La Dirección de Carabineros va y negocia con una compañía de seguros. Entonces dice, mire, ¿sabe qué? Nosotros tenemos todo nuestro personal y en el caso extremo, en el caso improbable, en ese escenario demencial de que ellos pudiesen ser eventualmente acusados por la comisión de un delito. En ese país imaginario. En ese país imaginario. O sea, lo estamos haciendo porque... Con Vista al Mar. Sí, porque no sé por qué lo estamos haciendo, pero compañía de seguros para ese caso nosotros necesitamos que usted nos garantice que estos carabineros van a tener una defensa judicial. Van a contratar abogados para defenderlo. O sea, si violan derechos humanos, por ejemplo, o estafan al Estado, no va a pasar. O sea, nosotros terminamos pagándole ese seguro a los carabineros. O sea, digamos que, claro, digamos que, sí, por ejemplo, un carabinero en algo nunca antes escuchado e inédito en la historia republicana de Chile, defraudar al fisco. O, por ejemplo, establecer una asociación ilícita para poder falsificar pruebas para imputar, por ejemplo, y esto es un caso muy, muy imaginario, pero bueno, Mapuches, por ejemplo. O en el caso en el cual cometan... O se asesinan a un joven. Claro, en una manifestación o ponte tú... o en alguna reserva o en alguna comunidad. O si cometen crímenes de lesa humanidad, por ejemplo. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Ya. Lo que pasa es que opera este seguro el cual es negociado y contratado por un órgano público que se llama Dirección de Bienestar de Carabineros. Ahora, esta... Perdón, o sea, quieren hacer la gran penta. Que nosotros terminamos pagándole a los abogados si nos defraudan. Ahora, la pregunta... Descontándole los impuestos. ¿Tú sabes la pregunta rara de todo esto? Porque ahí surge como la duda ciudadana, ¿no? De uno. Decirle, pero a ver, si estos carabineros no tienen plata para su defensa, está la gran institución y no bromeo en esto que es una gran institución en Chile que se llama la Defensoría Penal Pública con abogados que son súper competentes. De hecho, son personas realmente muy destacadas. Y bueno, ellos tienen acceso como cualquier ciudadano normal a la Defensoría Penal Pública. Entonces, ¿por qué se pretende de que esta Dirección de Bienestar negocie y contrate seguros para defensa jurídica? Me imagino que esto en el Senado está la oposición mayoritaria, me imagino que no se aprobó esto en el Senado. Pero claro, o sea, uno dirá... Tenemos oposición. Porque te cuento, además te cuento. Frente a estas cosas, ¿no? En el Senado la oposición tiene mayoría. Entonces la gente dijo, mira, una norma que es impresentable, que además da cuenta de un beneficio que no tiene tú sabes el resto del sector público. Porque, por ejemplo, el Estado no negocia y contrata para médicos que operan en el sector público seguros de defensa judicial, para ponerte un ejemplo. Sí, claro. O sea, para nadie más, pero para carabineros, mira, qué curioso. Pero bueno, uno dirá, esta norma, letra chica, en un proyecto de viñera, oposición en el Senado, no hay problema. Acá, obviamente, el interés público va a prevalecer. ¿A ver qué pasó? ¿Qué pasó? No me diga que hay senadores de la llamada oposición que votaron a favor de esta... Aunque ustedes no lo crean, sí, hubo tres senadores de la denominada, entre comillas, oposición, que votaron a favor de esta idea. Estamos conociendo los dos mauros. Bueno, veamos, gente, digamos, muy oposición. Vaya diciendo los nombres los que vamos a conocer. Primero, Carolina Goit. La senadora Goit por Macallanes. La senadora, él ahí, está, en la risa cuando salvó a Guevara, es la misma risa que tuvo cuando salvó a Víctor Pérez la acusación constitucional, es la misma risa que tuvo cuando se opuso al postnatal de emergencia, ahí caminando, miren, me opuse al postnatal de emergencia, feliz de la vida. Ya. Es la misma actitud que tuvo cuando le dio luz verde al proyecto El Segundo 10% de Piñera, que finalmente permitió que terminara todo esto en el TC. Perfecto. Ella misma votó a favor de este seguro. Oiga, y además un seguro que no solamente es para servicio activo, sino que también se puede extender, o se podría extender para si son ya son pasivos, digamos, o se jubilan, no sé cómo se llama en jerga militar eso. Ellos tienen que estar en servicio activo al momento de la contratación del seguro. Pero después se puede extender. Pero si después se van y está dentro del plazo el seguro, candidata presidencial, la senadora de la democracia cristiana, ex candidata presidencial de la oposición en nuestro país. ¿Quién más? A ver, Jorge Pizarro. Jorge Pizarro, el racbista, el hombre que le gusta ir al Mundial de Rugby mientras la región que representa está terremoteada. Lo dijo a ese soberano en el CQM, pero oralmente nomás. Por eso no hay documento. El amigo de los importadores y distribuidores de máquinas de juego que no son máquinas de azar, que se note, no son máquinas de azar, no son máquinas de azar. Jorge Pizarro votó a favor de esta cosa. Jorge Pizarro también dijo que si total no voy a la reelección, así que me da lo mismo. Vamos a ver dónde aterriza después de que se termine su marido. Muy bien. ¿Y cuál es el tercero que votó a favor? Y el tercero, el intelectual. Felipe Arboe. Ah, Felipe Arboe. El hombre que dice sabe que yo lo voté porque todo... Su secretario carabinero. Su secretario carabinero. De hecho, él dijo, no, es que ustedes no saben, ustedes no entienden esto. Esto del seguro es una genialidad. Ustedes son ignorantes. Yo hablé con los mejores expertos, no sé de dónde probablemente carabinero y esto es una muy buena idea así que se quejó en todo. Yo lo voto a favor ex subsecretario de carabinero. Este señor sí va a la reelección y va por la región del Ñuble. Así que, ya saben, amigos del Ñuble, ahí tienen, digamos, a su sheriff por si es que lo quieren votar a la gente de oposición, entre comillas. ¿Se nos queda esa lita de la... Pero espérate solamente para redondear la idea. Fíjate qué curioso. Pero, ¿qué está esto? ¿Hay tres trámites en qué va? Porque el Senado ya se robó. Tiene que ir al tercer trámite en la Cámara, pero vamos a ver, ya uno nunca sabe. Pero mira qué curioso. Paralelamente, mientras se dice entreguémosle mucho más facultades para que las policías puedan hacer lo que quieran sin establecer mecanismos de control respecto de lo que hacen, paralelamente, se aprueba entre gallo y medianoche una norma que dice, ¿sabe qué? Pero si cometen ilícito, no se preocupe, se van a defender con cargo a un seguro. Nosotros le pagamos los... Exacto, con plata pública, ¿no? Y además se va esto a negociar y contratar por un ente público. y esta cuestión, es tan descabellado todo, ¿no? Esta doctrina del shock que se está aplicando en la Cámara de Diputados, que hay un diputado, la UDI, Álvaro Carter, que quiere que se usen los UCI, los cradineros, abiertamente. O sea, darle más libertad, digamos, para utilizar. O sea, claro, cuando tú tienes grupos de narcotráfico además que tienen UCI y una de las hipótesis sería de que hay una filtración, ¿no? De armas desde las Fuerzas Armadas y de Seguridad y de Orden, ¿no? Hacia grupos de narcotráfico, entonces la mejor idea de Cárdenas es decir, llenemos a los policías de UCI. Oiga, los mismos policías que están imputados por crímenes de lesa humanidad, nunca hay que olvidar que tenemos en Chile más de 460 casos de mutilación ocular, ¿no? Familias que... Y personas, ¿no? Personas que quedaron ciegas, dos jóvenes. Que fueron despojadas de, digamos, fueron mutiladas por ejercer un derecho social que es propio de cualquier democracia en forma. Ahí está el proyecto, ¿no? Bueno, ahí está. Pero entonces a este señor, ¿no? Se le ocurrió la genial idea de decir, ¿sabe qué? No solamente le entreguemos más plata y más facultades, le entreguemos las armas de guerra, de derechamente, ¿no? Entonces que vayan y además, ¿sabe qué? Paralelamente, pero si cometen algún delito no se preocupe porque ellos van a tener una defensa especial que va a ser gestionada por la dirección de bienestar de carabineros que es un órgano público. Ese es el escenario real de lo que está pasando hoy día con el gobierno y el Congreso. Y con otras leyes también de rebaja de pena en caso de estos atropellos, ¿no? Hay todo un conjunto que entonces se nace, ¿no? Y se explica con esa declaración de agosto del presidente Piñera donde decía que se venía un estallido 2.0. ¿Cómo se gobierna con un 7%? ¿De esta forma? Con guardia pretoriana. Tal cual. Muy bien. Ya, vamos al caso FAM. Fondo de ayuda mutua lo sacó esto, lo estapó interferencia.cl Quiero que veamos esta declaración del abogado Avilés, Lorenzo Avilés, abogado defensor de los oficiales imputados por el caso FAM. La buena intención dice devolvámosle los recursos a estas personas que han sido leales con la patria y ¿qué es la plata de ellos? La mala decisión. Devolvámosla con recursos fiscales y la correcta ejecución. No hay ningún perso perdido. Es impresionante. ¿Qué es lo que es el caso FAM primero para que entendamos la aberración de esta declaración? Porque además, fíjate, es una declaración que podría ser aplicable a cualquier grupo o asociación ilícita. Por ejemplo, a un grupo narcotraficante. Buena intención, buena intención. Oye, tenemos una comuna donde no hay trabajo y nosotros queremos darle trabajo y activar la economía comunal. Mala decisión. Ah, es que lo vamos a hacer traficando y distribuyendo drogas. Vamos a lavar. La correcta ejecución. Oye, acá está la plata, tenemos los libros y la contabilidad está impecable. Pablo Escobar hizo un imperio con eso. Armó y hizo poblaciones, club deportivo. acá la desfachateé y lo dice como si nada. Lo dice como si nada. ¿Qué es lo que es este fondo de ayuda mutua? Lo que ocurre, nos vamos a ir a las maravillosas tierras ayseninas, en la cuarta división militar o zona militar de Aysén, las personas que estaban desempeñándose en ese lugar desde hace muchas décadas empezaron con una práctica que consistía en lo siguiente. Cada una de estas personas entregaba una parte de sus dineros a un fondo y este fondo era administrado para los efectos de otorgar beneficios a quienes entregaban estos dineros mensualmente al fondo que se descontaban por planilla. ¿Y esos beneficios son una vez cuando se jubilaban? Claro. Era como una especie de cooperativa de FP. Claro, era como una cooperativa tal cual. Entonces ellos llegaban y decían ¿sabe qué? Con esto yo me aseguro haciendo digamos este descuento por planilla que yo mismo solicito voluntariamente la posibilidad de que cuando salga a retiro yo voy a tener ciertos beneficios. Se garantizaba al menos un ingreso extra a lo que tú tenías derecho por haberte retirado de 8 millones de pesos si tenías más de 20 años de servicio y después ibas digamos en una escala decreciente según el número 2. Y te descortaban mensualmente de tu sueldo pero como estaba ahí en la Fuerza Armada me imagino o en Ejército no sé si en toda la Fuerza Armada no podía dilegar mucho lo descontaban. No, 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 no pero es que esto era una iniciativa de ellos no era algo institucional no era algo que estuviera... No, pero me imagino que si yo entro no sé a los 15 años no sé que ahora entran los militares y digo no, no quiero no sé que me descuenten esa cuestión. Bueno, probablemente te iban a ver mal ¿no? Sí, era feo de Gánster pero bueno como fuera mira el problema era de que acá obviamente se empezó a juntar muchísimo dinero era una suma increíble como te digo en una cuenta que no era administrada por el Ejército esto no era una política oficial del Ejército sino era algo que hacían en la práctica las personas de esta zona de la cuarta zona se utilizaba la cuenta corriente de esa zona de la cuarta edición pero claro ahí está el problema acá se empezó a mezclar entonces lo público con lo privado porque resulta que para poner esas platas en una cuenta se utilizaba una cuenta asociada a la cuarta división del Ejército que es la división de Aysen de la zona militar de Aysen ¿qué es lo que ocurrió? Ya ¿qué podía salir mal en esto? Se perdió se perdió la plata porque se estableció en la práctica una estafa piramidal dos lucas y medio cada uno en vez de los ocho millones es que consiste una estafa piramidal se supone que si tú entregas el fondo con las utilidades del fondo tú vas repartiendo el dinero pero cuando te empiezas a pelar la plata del fondo ¿qué es lo que pasa? ¿dónde quedó oscuramento a la bandera? No sé a qué bandera yo diría había un dólar digamos un cinco pesos en la bandera a la bandera del fondo monetario pero fíjate lo que ocurre es que acá se empezaron a pagar los beneficios de las personas que estaban retirándose con los dineros que estaban aportando las personas que ingresaban a este sistema se generó una rueda una bicicleta que en algún momento colapsó y colapsó cuando las personas empezaron a decir ya pues pásenme mi plata no hay plata se acabó la plata ¿dónde está la plata? nadie sabe dónde está la plata ese es el aprovechamiento además del ejército con los mandos más menores ¿o no? que quieran alegar estos gallos si esta cuestión se perdió no más el vertical se perdió y además que vayan a reclamar obviamente ¿cuándo se destapa esta cuestión? porque los suboficiales eran obligados a construir en esta cuestión lo que ocurre es que empezó a destaparse yo te diría que el año 2000 2004 empezó ya a destaparse porque no estaban las platas y los suboficiales que son los que más necesitan la plata pedían la plata y no estaban entonces ¿qué es lo que ocurrió? se empezó a generar un ruido muy grande en la cuarta zona en Aysén y entonces ¿qué es lo que hizo el comandante en jefe que recién había asumido y que había sido designado adivina ¿por quién? me voy a decir que me ha nombrado Ricardo Lagos Ricardo Lagos nuestro invitado especial es como Roma todos los caminos él en un momento dijo ¿sabe qué? vamos a establecer una persona a prueba vamos a limpiar el ejército vamos a garantizar que se va a impedir toda irregularidad y con esa misma cara dijo es Oscar y Surieta el hombre a él lo vamos a nombrar a la nueva democracia después de Cheire es que vino después de Cheire claro entonces dijo ¿sabe qué? ahí está y ahí lo dijo crecimiento como sea ya no era con igualdad al cabo de un rato era crecimiento y que crezcan los que puedan y Surieta entonces Oscar y Surieta bueno entonces llega Oscar y Surieta y ¿qué es lo que hace? se da cuenta de este tema dijo ¿sabes qué? ya número uno la buena intención voy a ponerle término al fondo de ayuda mutua porque esto ya es una chacra y además la luca se perdieron era ponerle término a algo que ya en la práctica no existía y en segundo lugar tuvo la genial idea de decir ¿sabes qué? voy a nombrar un comité con personas del alto mando para que me digan qué hacer con la finalidad de solucionar esta situación entonces ¿qué es lo que ocurre? me imagino que se metió la contraloría se metió el gobierno a ver porque son platas públicas claro no no pasó nada de eso porque el ejército es autónomo pues como en toda con toda republiqueta de tomo y lomo completamente autónomo entonces ¿qué es lo que pasó? llegaron y dijeron ¿sabes qué? uno sacaba la fama devuélvanle la plata a la gente murió fama ¿tú sabes cuánta plata recibieron la gente que le devolvieron el dinero? ¿cuánto? 2.500 pesos eso es lo que había quedado dos lucas y media y entonces se dijo mire ¿sabes qué? tenemos que mantener entre comillas la tropa tranquila y lo que vamos a hacer como ejército es empezar a entregarle beneficios con la finalidad de que de alguna manera recuperen lo que perdieron lo que perdieron ojo en una cuestión privada porque esto la fama no era parte del Estado ni del ejército y su dieta ahí con esa cara dijo bien peinado mira mira esa fue la expresión cuando él dijo vamos a ocupar los fondos públicos si deberíamos peinar nosotros por los programas de televisión yo creo que estamos muy chascones deberíamos mira el color de la corbata este plan de cultura y clima ¿qué significó eso? este señor y su dieta dijo ¿sabe qué? vamos a arreglar esta cuestión sencillo y vamos a crear un programa tiene con todos los torpedos yo vengo con todos los torpedos tú sabes es que lo que pasa es que esta es como una novela de ficción si yo no lo puedo creer esos papeles yo me los guardo esos papeles si yo estas cosas no lo creo porque tú sabes lo que se le ocurrió armar una cosa que se llamaba plan de cultura y clima organizacional plan de cultura y clima organizacional es que me cuesta hasta de leer porque así de trucho era era tan trucho que no lo puedes ni siquiera leer de corrido plan de cultura y clima organizacional finalmente era era una pantalla para tapar el que se iban a ocupar dineros públicos para compensar a las personas que fueron víctimas un esquema fraudulento pero usted está hablando mal de Isureta porque esto es lo que quería hacer el señor Isureta yo le encuentro toda la razón lo que él dice son estos pagos ilegales que tenían que mantener la moral de la tropa en alto esto lo dijo hace poco lo dijo el 21 de diciembre como la semana pasada interferencia a este caso esto interferencia claro ahora como operaba este mecanismo pero usted no cree eso que es para levantar la tropa pero claro esa era la buena intención el problema que fue lo hicieron a través de ¿de dónde sacaron la plata? lo sacaron de arcas fiscales y tú sabes cómo lo hicieron lo hicieron por ejemplo llegaban y le dan asignaciones a las personas de esta cuarta zona y le hacían un pago muy abundante por esa asignación de servicios y tú sabes dentro de las asignaciones de servicios que se incluía ir a Santiago a comprar al Parque Arauco esa era una asignación de servicios una misión de guerra una misión de comando de absoluta complejidad pero entraban de noche cuando estaba todo cerrado como ninja entraban de día pero obviamente de una forma tal que no fueran identificados había una cuestión de inteligencia por medio obviamente y con alguien al lado imagino con un acompañante por ejemplo como para despistar podían llevar a su señora y podían ir al cine por ejemplo pasar a comer para que la gente no se diera cuenta con plata y con eso se le ha pagado una asignación una asignación de servicios le pagaban bonos extras por cosas que según la imputación eso es lo que ellos dicen la verdad que acreditarlo esta asignación oye espérate serían bonos por cosas que nunca hicieron si eso es lo más increíble todo eso pagado por el fisco aumento de servicios hasta por 3 años oye pero lo notable eran esas misiones especiales para venir digamos a un mall a comprar y que te pagaban lucas por eso lo más increíble esto es para ser caja esto era claro lo que ocurre es que con esto se está imputando un fraude al fisco de aproximadamente 2.900 millones de pesos ese es el el monto que se había defraudado hasta 3.200 hasta 3.500 le digo por ahí en algunas bueno pero es a lo menos que podría ser esto se está recién abriendo como el Paco Geis que empezó con 40 millones si claro uno nunca sabe uno sabe donde empieza no sabe donde termina ahora sabes cuál es el problema acá hay 800 personas que el ministerio público va a formalizar por ser parte de este fraude al fisco que están en ejercicio y en retiro también no de los cuales 270 a lo menos están en servicio activo o sea es una situación y esto incluye además la formalización al ex comandante en jefe del ejército el señor Isurieta esto comenzó con Isurieta claro comenzó pero además se extendió entonces la verdad que la situación es gravísima y da cuenta oye de una como yo te diría una degradación institucional pero espérese espérese para ser justo digamos cuando entraban al Parque Arauco entraban punticobo por lo menos no punticobo pero claro con eso ya ya tenía ya tenía como 350 lucas más extra y los corpos acerados ahí ya te pagaban dos milloncitos más y si no te cachaban ahí ya recibías toda la asignación pero como te digo mira acá es increíble que se haya concebido por parte de autoridades públicas un mecanismo para poder compensar entre comillas a personas que habían hecho algo que estaba muy al margen de la ley muy al límite de la ley ¿no? y que era parte de una estafa piramidal y esto a través de qué vía a través de una vía de engañar al fisco en la práctica según algunos de defraudar al fisco y que esta era una política que ahora los excomandantes jefes del ejército y las altas autoridades de esa institución justifican como si nada sea una cosa realmente increíble entonces bueno eso da cuenta también de la falta de cultura vinculada a la probidad que hay en todas nuestras instituciones se tomó como algo muy normal finalmente claro pero además también a ese espelote ético digamos pero tú sabes por qué pasa esto porque ellos tienen la convicción un poco lo mismo de las irregularidades en carabineros ellos tenían la justificada convicción que en la práctica nadie los iba a fiscalizar que en la práctica ellos son un ente autónomo que pueden hacer o deshacer de la forma que mejor les convenga porque no hay un poder civil que los fiscalice dice interferencia que podrían ser formalizados por este caso también los comandantes que no van después como Fuente Alva y Oviedo por este caso de fraude al fijo además si esto que recién comienza como decía el relator deportivo Carlos González Márquez esto recién comienza señores lo que no comienza lamentablemente el programa de Mauricio se nos fue el tiempo y no pudimos hablar del tema de la luminaria ¿te parece que la próxima semana lo toquemos? lo vamos a hablar para entenderlo de alguna manera absolutamente porque además toca a dos alcaldías que tienen candidatos presidenciales claro toca a la alcaldía de las Condes con Joaquín Laveguín y a la alcaldía de Recoleta con Daniel Jau ¿cómo toca a cada uno? en qué consiste realmente y qué arista legal podría haber la conversamos la otra semana con el caso luminaria sin ninguna duda ¿cuántas comunas están metidas en esto? 20 20 comunas ahora hay que ver hay algunas en que hay licitudes hay otras en que se dice que no la Contraloría ha dicho que no por lo menos por lo menos la Contraloría ha dicho que no ya eso lo analizamos la próxima semana porque póngame reche de que nos vamos cargados súbale el guataje señor cargaditos con reche que se reientan los parlantes que se caiga esta cuestión que se caiga todo ya se acabó el año que se acabe el año 2020 con esto terminamos la Franja de Asia 2020 pero seguiremos el 2021 porque la máquina no va a parar el 2021 y nosotros tampoco bien aceitadita la máquina pero nosotros la descubrimos los recovecos me gusta la palabra recoveco el recoveco del poder hay que rescatar la palabra recoveco bueno ahí vamos a estar vamos a reventar ese recoveco denunciando lo que haya que denunciar y revelando como funciona todo esto así que espero que tengan un muy feliz año nuevo y nos vemos el próximo año acá en la Franja de Asia muy bien bonito deseo también para usted Mauricio que tenga un gran 2021 o si se despues tocando antes mala suerte no sé qué más mala suerte quiere ya lo mismo ya chao Mauricio chao nos vemos con toda la rabia gracias por la sintonía nos encontramos cualquier momento nuevamente desde el escenario del poder de The Stock disponible por VIAX y por la libre expresión chao